El principal valor que lo ha llevado a él a catapultarse donde está ha sido la disciplina. El pase del jugador colombiano Luis Díaz se incrementó de 45 a 65 millones de euros, convirtiéndose así en el segundo más valioso de la historia de Colombia. Sin embargo, el guajiro no deja de ser el hombre más sencillo, como lo dicen las personas cercanas a él. Nuestro periodista Jonathan Gallo tiene la crónica del futbolista que no se dejó meter. El gol de la fama. Bueno, estamos aquí, ya viendo el partidito. ¡Vamos Liverpool! Esta historia inicia justo en este mágico momento. Cuando la familia de Luis Díaz grita de felicidad Al ver que su querido Luis Fer hizo gol y clasificó a la final del torneo de clubes más importante del mundo. Ese mismo día Luis Fer dijo unas palabras que llamaron toda nuestra atención. ¿De dónde ha salido Luis? Yo, no, Barrancas, Barrancas, Guajira. Soy nacido ahí. No, 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 eso ya lo sé. Es decir, ¿de dónde ha salido con ese desparpajo? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido con ese desparpajo? Ah, no, no, no. Igual, creo que son de mis raíces. Sus raíces y nosotros fuimos a buscarlas. Qué mejor lugar que con su familia, quienes muy amablemente, días antes de viajar a la final de la Champions, nos abrieron las puertas de su casa en Barranquilla. Él ama su raíz, ama su pueblo, ama su familia, porque eso es algo que va inculcado desde que nace. Y eso es muy importante, porque si ellos no nos enseñan, se no tuvieran nada. Fueran así, con esa disciplina y esa sencilla que tienen. ¿Quién era el mayor? Sí. Luego de esa corta visita, conseguimos un cómplice en esta historia para seguir conociendo las raíces de Luisfer. Joseph Brito, primo de Luisfer y director de la fundación que creó el futbolista para ayudar a los jóvenes de su pueblo, nos vio en un recorrido donde comprobamos que no solo Luisfer ama a Barrancas. Su pueblo siente exactamente lo mismo por él y estaba a punto de demostrarlo. ¡Lucha! ¡Lucha! Luis, 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 Luis Díaz, Luis, Luis Díaz, donde llegas emocionas. Pronto serás otra gloria en mi selección, soy yo ya. esta fue la primera parada del recorrido en este hermoso lugar se unió un grupo de mujeres guayú yo ser como un director de la fundación y una agencia de creativos e idearon una sorpresa para luis ver que días después se convirtió en un símbolo de la cultura indígena en el mundo entero es una vez que me corta la inspiración mientras a ella le llega la inspiración les contamos que este es el municipio de atonuevo está ubicado a unos 15 kilómetros del municipio de barrancas y lo conforman cerca de 650 personas indígenas ahora que volvió la inspiración conozcamos la historia detrás de las mujeres guayú que crearon con sus propias manos las mochilas de luis díaz y jürgen club para mí en la cultura guayú significa mucho y mi abuela me enseñó desde muy pequeña es muy pequeña tejer desde creo que desde los siete años de tejer nos sentimos orgullosa de que luis díaz pesar de haber llegado muy lejos todavía se acuerda de que está en la guajira todavía su corazón está con nosotros y esa la tejido con con tanta emoción y tanto cariño de yo deseo espero que le guste pero que le guste mi tejido mi hija como ella está muy pendiente diario con llegaba del colegio en cita en su bicicleta en cita prima esto cómo va de este cuantos centímetros le y le hace falta acuérdese que eso es para el día yo me imaginaba la cara del día al ver al ver mi mochila se imaginaba la cara de luis fern pero no la de jürgen club sonriendo feliz con ella puesta y en los principales medios de comunicación del mundo pero sigamos conociendo los orígenes de luis fern esta vez a través de uno de sus mejores amigos qué significa por ejemplo luis díaz para la comunidad guayú es un hecho que nunca se había vivido que nunca había pasado con una persona descendiente de la cultura guayú descendiente de los guayú entonces para todos es un orgullo te imaginas un balón de oro de una persona descendiente de los guayú no eso sería yo creo que sería lo más grande que nos puede pasar a nosotros como guayú como pueblo guajiro para digamos vivir un momento de eso háblame de esos valores que tú ves en luis díaz el principal valor que lo ha llevado a él a catapultarse donde está en el puesto donde él está ha sido la disciplina lucho es una persona muy disciplinada enfocado en sus cosas enfocado solamente en el fútbol lo ha demostrado roger y cómo se dice disciplinado en guayú naiki disciplinado en guayú se dice eso significa persona madura persona disciplinada persona pensante así recuerdan a luis fern en la comunidad guayú como un aras ni aras ni bueno como un hombre muy disciplinado también fuimos a las calles de su natal barrancas ahí encontramos a choco otro amigo mototaxista choco era el que transportaba a lucho cuando él iba caminando y no tenía para el transporte y caminaba a 32 o 34 grados centígrados así como está sentado se sentaba acá conmigo aquí al lado también sí señor así fuera muy incómodo pero yo lo llevaba porque crees que luís díaz es tan humilde la familia de él este hacían recoleta para presiones de ayudarlo para viajar a presentarse vendían pasteles siempre el papá se transportaba de un barrio de la casa de él hacia la cancha en su bicicleta y bueno y ahí está la recompensa de que el dios le ha dado y una de las recompensas es que hoy mis días es como ese tatuaje en la piel de barrancas que se muestra con orgullo que motivo admiración orgullo eso es lo que yo siento y que este sea una oportunidad para todos los jóvenes para aquellas personas que tengan sueños que salgan a perseguir y a luchar por sus sueños la motivación que él me da siento que también puedo llegar hasta ahí mientras el pueblo se vestía de rojo para ver la final de la champions nos pudimos sentar a conversar con joshier la persona que hizo posible esta historia y el homenaje para el jugador colombiano a través de sus emotivas palabras pudimos conocer un poco más de luísfer pero también el secreto de su éxito háblame de esos momentos difíciles reales que ustedes tuvieron que pasar como familia todas las familias tienen sus dificultades pero gracias a dios lo que a los medios dicen las cosas que dieron cuando lucho comenzó que pasaba hambre que barranca era un pueblo de pronto un pueblo olvidado y eso sea gracias a dios nosotros nunca pasamos hambre y somos una familia tan unida que eso no fue motivo de pronto para para quedarnos ahí y no seguir luchando he podido percibir con compartiendo contigo y escuchando cuando hablas de luís y es que se extrañan un poco mira que ese tema es bastante bastante delicado pues yo con él no sé tengo una conexión bárbara de pronto he querido estar más cerca de él en diferentes formas pero a veces las cosas no se no 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 pasan como uno las quiere sino como dios decide como que quiero blindarlos de la ad sobre la sociedad que pronto que se quiera aprovechar de las personas que hoy en día vienen de abajo y tienen fama a luís díaz le importa la fama ahora que no está ahí pero para mi concepto no un abrazo un muchacho tan tranquilo y tan relajado un niño grande que está viviendo su momento de felicidad pero que siempre está con la mente y pensando en su familia y hablando de familia a ellos gracias porque hicieron posible que las mochilas esas que crearon las mujeres guayú del resguardo a tonuevo viajaran miles de kilómetros para llegar a europa a la meca del fútbol mundial para entregarlas como regalo a dos super estrellas luís díaz y jürgen klopp esa noche luego de la final aún cuando en liverpool no logró ser campeón club bailó y disfrutó como un niño posiblemente sabía que sobre sus hombros llevaba un pedacito de la tradición el talento y el amor del pueblo colombiano agente chihuahuan aquí por mí louis díaz jürgen klopp a año chihuahua y cacto y púmín a nace tupain raca guamín gustó más eso tengo en pancha cháhuatá y ante todo decirle algunas palabras lo que haría era abrazarlo y felicitarlo sé que lucho fuerte abrazo te amo mucho mi hermano mureuxa tu amo en tiar un reo xata pivam y hay xata espirá pura donde llegas emocionas pronto serás otra gloria de mi selección colombia luis luis díaz luis díaz luis luis díaz donde llegas emocionas pronto serás otra gloria de mi selección colombia